Seguimos en Málaga TV, vamos ahora a contaros todos los detalles en torno a un congreso, al V Congreso Nacional de Derechos de Sociedades, que se organiza un año más en Málaga. En concreto, esta semana se va a celebrar en la Facultad de Derechos de la Universidad de Málaga el jueves y este viernes. Y además es un congreso, como decimos, a nivel nacional. Para contarnos todos los detalles de este congreso, estamos con la codirectora del mismo, con Belén González. Belén, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bienvenida. Y Diego Rubio, que es abogado y que ha participado hace ya un tiempo aquí en el programa, en distintas charlas, en distintas tertulias. Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Diego. Me encantaría estar con vosotros. ¿Qué tal? Bueno, un congreso a nivel nacional y muy enfocado al profesional de la abogacía, empresarios creo que también, porque si son sociedades... Sí, realmente está abierto a todo el que está en el mundo de las sociedades mercantiles, que son profesionales, empresarios, fundamentalmente abogados, profesores universitarios, porque es un campo de estudio bastante importante dentro del área del derecho mercantil. Y por quinto año consecutivo se realiza aquí en la provincia de Málaga. Hubiese sido la sexta edición si no hubiera sido el año pasado, pues por el tema del COVID que se suspendió. Pero cinco años, casi cinco años consecutivos, haciéndose este congreso y vienen profesionales de toda España. De toda España, sí, sí, sí. Tenemos pues casi tantos de Andalucía como del resto de España. Y bueno, de cualquier punto de España te puedes encontrar con un abogado, un profesor, que viene con interés y con ganas de echar unos días compartiendo y debatiendo sobre el derecho de sociedades. Es un congreso donde tú has tenido oportunidad de asistir en ediciones pasadas, Diego. Es un congreso donde se sacan conclusiones, que luego ayudan al profesional, porque sé que hay distintas ponencias, hay mesas también. Cuéntame un poquito, a ver, como participante también de ediciones anteriores. Bueno, mi experiencia es que como profesional del sector, yo soy abogado y me dedico al derecho procesal y derecho mercantil, y sociedades es una parte importante del derecho mercantil. Bueno, te das cuenta de que el derecho de sociedades es muy rico y entre socios o entre socios y administradores muchas veces hay conflictos, hay cuestiones contingentes, hay dudas. Bueno, pues el congreso lo que hace es traer a los mejores profesionales, desde magistrados de lo mercantil, especializados, registradores de la propiedad, notarios, profesores de toda España, a ayudar a los abogados y a los profesionales a ser mejores profesionales, a estar mejor preparados para resolver esas contingencias, esas dudas, y por supuesto porque el saber no ocupa lugar, ¿no? Y se trata de especializarse y conocer el derecho que aplicamos día a día. Es una rama del derecho muy farragosa el tema del derecho de sociedades mercantiles, lo digo porque aquí tenemos un espacio, por ejemplo, en el que vienen de vez en cuando abogados y siempre nos llegan dudas, e-mails, correos de... Es raro, la semana que no tenemos un correo de problemas, por ejemplo, entre, pues, ha fallecido el administrador de tal empresa y la empresa ahora hay que disolverla, pero tiene deuda, los socios son responsables o era el administrador. Es una situación... Se dan situaciones un tanto complejas y a veces no es fácil dar una respuesta, ¿no? Sí, sí, la verdad que el derecho de sociedades dentro del derecho mercantil es como si dijéramos la base del derecho mercantil porque el derecho mercantil al final es el derecho de las empresas, de los empresarios y fundamentalmente los empresarios en nuestro sistema económico son sociedades mercantiles. Entonces, es como la base, pero es muy técnica. Realmente hace falta mucha preparación y conocerlo muy bien para poder conseguir que una empresa funcione. Muchas veces las empresas fracasan porque se ha gestionado mal internamente la sociedad mercantil sobre la que se sustenta toda la actividad empresarial. Y cuando hablamos de una sociedad mercantil, Diego, hablamos de una pequeña tienda que puede ser una sociedad mercantil hasta una gran empresa. Desde luego, Iberdrola es una sociedad mercantil, en este caso una sociedad cotizada, que sus acciones cotizan en bolsa, ¿no? Es lo que oímos todos los días en la radio. Pero desde luego, Frutas Paco es una... puede ser perfectamente Frutas Paco SL y que el propio empresario haya decidido gestionar su empresa así, pues bueno, por distintos motivos. Por limitar su responsabilidad a través de una sociedad de responsabilidad limitada, por organizarse y hacer la inversión con otro socio que aporte el 50 o el 30% del capital y administrar la gestión. Pero bueno, efectivamente, luego entre socios o entre los herederos de los socios, entre los socios y los administradores surgen conflictos, de hecho, pueden surgir conflictos. De hecho, en este año, el tema del Congreso es los acuerdos sociales, que es muy interesante, muy contingente también, con una jurisprudencia muy rica y muy cambiante, y desde el punto de vista de la abogacía apasionante y desde el punto de vista académico entiendo que también. Sí, 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 o sea, el tema de los acuerdos es que es esencial, cada año hacemos como un tema genérico, del Congreso, y este año nos habíamos decidido por los acuerdos sociales, porque es verdad que cuando se reúnen los socios, cuando entre ellos tienen que ponerse de acuerdo, o incluso los administradores cuando son varios, pues cuando surgen los problemas en la sociedad. Oye, Belén, ¿y cómo se va a desarrollar este Congreso? Son dos días, jueves y viernes. Decía yo que vais a tener mesas, ponencias, hay también creo que incluso un certamen al que pueden participar algunos de los ponentes convocados por la Universidad de Málaga y por una editorial. Sí, sí, efectivamente. El Congreso se desarrolla a lo largo de un día y medio, el jueves entero, mañana y tarde, y el viernes por la mañana. Tenemos una conferencia inaugural con el presidente Iberdrola y una conferencia de clausura con magistrados del Tribunal Supremo, como estaba contando Diego, sobre la responsabilidad penal de las sociedades. Y luego hay cuatro mesas redondas, una ronda jurídica, que es como una mesa algo más participativa, más de debate puro y duro mientras se desarrolla. Y luego tenemos una mesa de comunicaciones, que son trabajos que se exponen más puntuales, más concretos, por investigadores o por abogados también. Y damos un premio a la mejor comunicación para investigadores jóvenes. Y bueno, se han presentado casi más de 50 comunicaciones y bueno, entre la universidad y la editorial Tirán lo Blanc, pues damos el premio, económicamente mejor dotado en España, sí, 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 para la mejor comunicación, que la elige un comité científico con ciegas, o sea, recibe las comunicaciones ciegas y hay todo un proceso de selección hasta que van quedando dos y al final pues eligen la mejor y estamos pues casi a punto de saber cuál es, aunque hasta el jueves por la tarde, en el propio Congreso no se revela el ganador del premio. Belén, Diego, hablábamos fuera de cámara del perfil de los asistentes, ¿no? Y decíamos abogados, profesionales de la justicia, del derecho y luego empresarios. Pero, por ejemplo, ¿estudiantes pueden ir o un perfil muy concreto de estudiante el que a lo mejor puede estar invitado a este Congreso? Bueno, sí, la verdad es que estudiantes, digamos, que están todavía en una fase en la que al Congreso les costaría trabajo seguirlo, ¿no? Es muy especializado, es muy técnico y entonces se invita a los alumnos de máster, ya de máster de asesoría jurídica de empresas, de ya un cierto nivel y con interés en la materia, a asistir porque en general... Yo creo que un estudiante de grado que a lo mejor todavía no haya dado la asignatura de Derecho Mercantil o que la haya dado y le haya superado pero no haya tenido un contacto con el mundo profesional, dado el nivel técnico de las ponencias y que se imparten en el Congreso, quizá le cueste un poco más seguir y tener ese aprovechamiento del Congreso. Así que, bueno, yo creo que precisamente por eso se invita a estudiantes de máster y está más enfocado sobre todo a profesionales que tienen dudas concretas, que pueden seguir las ponencias bien y serles verdaderamente útiles porque están pensando en el caso concreto. Pues mira, el otro día me pasó algo similar y lo que ha dicho este juez y ahora me acaba de contar, Belén, aquí antes de entrar un caso que a mí en particular se me ha dado y me viene muy bien y del que se va a tratar en el propio Congreso, de conflictos de socios que están al 50%, entonces quién decide, quién tiene razón, si hay que acudir a un juez para que decida por el socio que no quiere votar o que no quiere estar, en fin. Son cuestiones técnicas en las que el público, por tanto, también tiene que tener un mínimo de conocimiento para aprovechar el Congreso. Y entre los ponentes, bueno, ponente la verdad es de mucho nivel, pero hay un nombre muy mediático, muy conocido, ¿no? Se puede decir. Me imagino que refería a los magistrados de la Sala de lo Penal que han estado en el tema del proceso. En el tema del proceso. Efectivamente, el juez Manuel Marchena y Del Moral, los dos. Sí, los dos y Del Moral. Vienen estos días para participar en el Congreso. Efectivamente. Para hablar en este caso, como son magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es el más alto tribunal de España, de la jurisdiccional, pues vienen a hablar de la responsabilidad penal de la persona jurídica o incluso de la responsabilidad penal del administrador. que, bueno, es cuando ya llegamos a un punto en el que el acto ilícito, o sea, el incumplimiento de la ley del administrador, está sancionado con normativa penal. No sé, por ejemplo, no es difícil que un administrador pueda cometer un delito, por ejemplo, un delito contra Hacienda o un delito de apropiación indebida. Lo hemos visto también en España con el tema de las tarjetas Black o otro tipo de casos, ¿no? Bueno, pues jueves y viernes de esta semana, 10 y 11, de febrero, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, pues se celebra, ¿no? Este quinto Congreso Nacional de Sociedades Mercantiles, de Derechos de Sociedades Mercantiles. Que vaya todo muy bien y que, sobre todo, se saquen conclusiones positivas, ¿no? Y que al final sea una experiencia enriquecedora para los profesionales que allí acudan. Belén y Diego, gracias por contar nuestros detalles. Y yo creo que también para Málaga, oye, pues un orgullo, ¿no? Que se celebre un congreso de este nivel. Sí, porque estamos hablando de 300, 400. En este año hemos tenido un poquito que recortar por temas de aforo y de COVID, pero, pues eso, de 500 personas que se celebran, que se reúnen en Málaga. Y cada año. O sea, que el año que viene nos vemos también aquí, que el tema todavía no se sabrá, ha estado dentro de mucho tiempo, pero se celebra cada año. Pues, Diego, Belén, muchas gracias. Hasta muy prontito. Y...